Bebé Tien, bebé Tien, bebé Tien. Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. Comes dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm. Bebecito. Sí, mamá. Comes galletas. No, mamá. Estás mintiendo. No, mamá. Abre tu boca. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí papá comes helado, no papá estás mintiendo, no papá abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí mamá comes chocolates, no mamá estás mintiendo, no mamá abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Mamá, papá, beben algo, están mintiendo, abran su boca ¡Nosca mientan! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roar! ¡T-T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Terrible! ¡T-Rex! 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 T-Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¿T-T-T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Oh! TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Día del padre Te amo pa De cada forma También te amo Te amamos más A mi maestro voy a presentar Claro que sí es mi padre Me haces feliz y me ayudas a crecer Gracias por ser mi padre Si estoy curiosa Y te pregunto cosas Tú siempre me respondes A todas mis dudas Si estoy mal Y deprimida Un gran abrazo Tú siempre me das Gran abrazo Te amo pa De cada forma Te amo pa Te amo más A mi gran amigo voy a presentar Claro que sí es mi padre Me haces feliz y también sonreír Gracias por ser mi padre Si me aburro y necesito un amigo Tú lees mi mente y nos vamos a jugar Si estoy mal Si estoy mal Y deprimido Un gran abrazo Gracias por ser mi padre Si estoy triste Y también al llorar Tú me consuelas Y me siento mejor Y me siento mejor Si estoy mal Y deprimido Un gran abrazo Tú siempre me das Gran abrazo Te amo pa Te amo pa Te amo pa Te amo más Cuando sea Y donde sea Pase lo que pase Los amo siempre Te amo pa Te amo pa Te amo pa De cada forma Te amo pa Los amamos más Canción de la familia La 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 Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Papá, papá, ¿dónde estás? ¡Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hermana, hermana, ¿dónde estás? ¡Papá, papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hermano, hermana, ¿dónde estás? ¡Hermano, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, ¿dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero, bebé, ¿dónde estás? ¡Pero, bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Papá! Mamá, hermana, hermano ¡Y yo! ¡Somos una familia! ¡La, la, 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 la ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajando! ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Oh, quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Trabajando! ¡Trabajando! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Mami está ocupada Mami está ocupada Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con mami Oh, quiero jugar con mami Trabajando, trabajando Trabajando ¡Mami, mami! Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarlo No molestarla cuando está trabajando. ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar. ¡Sí! Trabajando, trabajando. ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Papi está ocupado, papi está ocupado. ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami está ocupada! ¡Mami está ocupada! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! 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 ¡Sí! 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 ¡Ahora juguemos! ¡Ahora juguemos! ¡Gracias por esperar, niños! ¡Sí! 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 ¡Haz clic para suscribirte!